señoras y señores volvemos a la era samurai ya estamos en la tercera semana de la era samurai para para la semana próxima y final de febrero y principios de marzo estaba preparado a otra muy divertida que espero que os guste hoy vuelve hoy vuelve algo mítico en la escuela que es la sesión labs y le hemos llamado sesión labs ninja quién sabe qué puede significar sesión labs ninja quién ha visto alguna y quién sabe o quién cree que sabe lo que es que hable ahora o calle para siempre hola hay alguien ahí una sesión en silencio sin decir una palabra no todo lo contrario pero te escucho muy así pero para que está muy bajito el volumen un segundito que tengo que subir el volumen del disco os voy a explicar lo que es una sesión labs y luego una sesión labs ninja una sesión labs es una sesión como por ejemplo la sesión del viernes que éramos cuatro personas y pensé que estaría bien analizarla hoy lo que he hecho ha sido tomar las dos horas casi tres horas de directo del viernes y lo he reducido a una hora y cuarto y qué vamos a hacer vamos a ver todas las manos y vais a participar y así aprender cómo pienso cómo se debe pensar que se debe pensar y cómo haciendo sesión labs sabéis lo que es el time lapse jesús que es el time lapse no lo sé la verdad el time lapse es cuando se para el tiempo pues el sesión labs es cuando se para la sesión y hablamos cuánto va a durar toda la vida podemos estar tres semanas analizando un vídeo de una hora pero lo he preparado de una forma un poquito más divertida un poquito más amena y he cortado toda la parte del principio toda la parte de homaja y la sesión empieza directamente cuando empieza lo bueno vale veis bien la pantalla o no se ve bien se ve bien verdad vamos a callar a santi lo vamos a callar para que no moleste es un pescado y vamos a ver cómo juega las manos y súper importante vais a ir pasando todos por la piedra es decir cada cinco minutos o cada diez minutos iré preguntando a uno diferente y luego podemos participar todos vale esta sesión que sepáis que esta sesión posiblemente es una de las que me he sentido más cómodo jugando en directo en la que más concentra el estado a pesar de estar mirando el chat y tal así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con ese hándicap vale chicos vale se me escucha bien alguien que conteste para ver que el audio se graba bien se te escucha bien se te escucha bien perfecto perfecto pues nada empezamos contigo jesús vamos a ver una manita por aquí a ver un segundito vamos a tirar para atrás muy bien esto es un splash pot que ha venido limpeado vale jesús splash pot en jiji poker que ha venido completamente limpeado la pregunta es cómo voy a jugar jesús mesa de seis somos seis jugadores de la mano todo el mundo ha puesto una bebé y yo no he puesto nada me ha salido gratis cómo jugamos cómo jugarías este rey 2 viendo que todo el mundo está ahí intentaría jugar check race tú intentarías jugar check race en orini 50 bien cuál es el objetivo de jugar check race aquí jesús me parece bien el plan cuál es el objetivo de jugar check race cuál es el objetivo si antes de ver cuando tú haces check race cuando haces check race lo que quieres es jugar por cajas con rey 2 bien qué mano te va a pagar para jugar por cajas con rey 2 dime 1 4 4 rey dama qué manos de qué manos disponibles tiene un jugador para bloquear te dime una en un bote de seis jugadores la respuesta es ninguna no te va a bloquear ni dios porque si tú haces check race aquí todo el mundo va a decir el que tiene el rey es ese entiendes así que sólo hay una forma de sacar valor a esta mano es aquello yo decidí yo creí también me puedo equivocar vale jesús cada uno hace un plan pero creo que claro ahora analizando lo tienes toda razón no 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 yo no quiero tener razón yo sólo quiero que entiendas básicamente mi punto de vista yo veo la mano y digo tengo el peor kicker si hago check race no me va a pagar ni dios este tío tiene 19 bebés y me da igual y el resto tienen pues mi estado efectivo 100 bebés aquí voy a hasta quedar aquí a rey dama rey jota rey 10 rey 9 así que sólo hay una forma de sacar valor cuáles cuando check call dejando que alguno intente robarse el botero convertir la mano como si fuera una mano de showdown y como es un splash pot seguro que alguien intentará robarse lo no seguro vamos a escuchar que dice el pescado de santi torres y vemos la mano entera jesús claro muy bien sí 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 creo que no voy a vetear creo que no voy a vetear hay tantos un normal intentando robar el bote que alguno no va a intentar robárselo ahí mira que lo estaba mirando eh lo estaba mirando a este digo lo estaba mirando y sabía que se querría robar el bote lo ves o no y claro y era lo más lógico el que no tiene dinero es el que va a intentar robar el bote muy bien otro para otro yo creo que no hay nada que proteger ahí yo ya estoy mirando otra mesa instacol aquí vamos a volver a chequear aquí he decidido cobrar porque estamos el viernes en carrera de streamers vale súper importante aquí voy a hacer tres cuartos está bien y un poquito más pues si tiene una joven y paga aquí voy a volver a parar de correr aquí pues puede ser que tengo un rey o no vamos a ver 4 creo que no me hago ver queda un rey solo y algunos fuls cheque ganamos básicamente he intentado sacar dinero de un farol porque en ese cuéntame jesús has visto la mano si la he visto la vista cuéntame que ha pasado un tío vete a dos bebés un tío vete a dos bebés otro paga y yo pago en un bote de 6 jugadores la pregunta es cuantos pescaos hay en la mano te diría que los dos los dos y cual de los dos es peor el que paga por detrás con que mano ha pagado con a6 ¿por qué ha pagado con a6? porque es un pescado bien ¿qué nota le pondrías? estamos en orimi 50 un tío de singapur con 320 bebés a lo mejor no es un pescado pero hostia si ha pagado con a6 ahí en un bote de 6 jugadores claro es que es un bote de 6 jugadores hay que ser muy malo a ver le pondría una nota de no bluffearle también muy bien excelente flota le encanta flotar con cualquier puta mierda le gusta flotar le gusta flotar muy bien ahora cuéntame ¿qué ha pasado en la mano de la derecha? arriba a la derecha arriba a la derecha no lo he visto vale yo sí porque la estaba mirando tú no muy bien ¿qué hacemos ahí con J7 suiter? vale vale no pasa nada no pasa nada yo te pregunto ¿qué hacemos aquí? defiendes muy bien vamos a defender perfecto ¿te gusta el flop? bueno no es el mejor del mundo pero tampoco está mal muy bien ¿qué ha pasado? cuéntame ¿qué te apuesta? ¿cuánto? un tercio ¿cuál es su rango? pues tiene algún a6 débil no 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 todo su rango tiene todo el rango btea un tercio ahí o un 25% ¿no? sí también acuérdate ¿cuál es el problema principal que hay en todas las escuelas de póker? ¿cuál es el problema principal que siempre cuento? ¿cuál es el problema principal que tienen los alumnos que estudian póker en todos lados? la guerra de ciegas no ¿no? no algo que repito cada día ¿cuál es el problema que todos siempre os quejáis? desde el mes de diciembre vengo escuchando Santi haz alguna masterclass de tal de esto yo cada día os enseño cosas al respecto ¿qué es? ¿quién lo sabe? rango percibido rango percibido ¿quién ha sido? Bill Murray Bill Murray ¿cuál es el rango percibido de ese jugador? todo el rango todo el rango o sea tiene algunas manos de valor y un montón de castañas ¿no? una ahí puedes abrir abre el micro y si tiene la música puesta no importa es que no puedo hablar ah vale vale perdón muy bien Jesús ha quedado claro ¿no? que el rival tiene todo el rango como el rival tiene todo el rango nosotros tenemos una mano de de saulón y con un bactor de color ¿no? sí muy bien vamos a ver qué ocurre ¿te gusta la carta del turn? sí claro muy bien ahora cuéntame todas las cosas que pueden ocurrir en el turn todas las que pueden ocurrir que te apueste o que no bien si me apuesta ¿qué tipo de manos tiene? sigue teniendo manos de farol y sigue teniendo manos de valor su rango es mixto porque puede tener tranquilamente yo que sé 6-7 de picas que la ha convertido en bluff o K10 de trébol si vetea y luego si chequea normalmente ¿qué tendrá? si chequea si chequea normalmente va a tener un bluff si chequea tiene manos que ha decidido dejar de bluffear y resignar manos que ahora tienen showdown como por ejemplo 8-9 de picas y luego tiene algunas manos con las que quiere hacer check race por ejemplo puede intentar hacer check race con 9-9 ¿no? para jugar por cajas muy bien si el tipo chequea y si el tipo vetea cuéntame cuál sería el plan a ver yo para mí las dos jugaría check no, no si el tipo vetea ¿qué haces? si el tipo vetea pago porque tienes segunda pareja sigues teniendo una mano de showdown medio decente con proyecto color ¿no? y si chequea claro y si chequea jugaría check porque tienes una mano de porque puede estar esperando no, 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 error, 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 Jesús no pensáis como debéis pensar yo te ayudo si el tipo chequea tú haces check correcto muy bien, ¿vale, Jesús? pero no sabes por qué ¿por qué hacemos check en el turn? porque tienes una mano una mano de showdown que puede mejorar has visto qué buen entrenador eres que no hace falta ni que yo hable y tú mismo te corriges tenemos una pero es importante que entiendas eso o sea, yo sé que lo sabes pero lo tienes te tiene que aparecer en la mente al momento de que ocurra la mano tengo una mano de showdown que puede mejorar vamos a ver el river, ¿no? claro muy bien y nos cae el color check, check muy bien voy a hacer check y cae el color en el river doblando esa carta y ahora viene la pregunta ¿qué voy a decir en el river? a ver si lo has escuchado ¿qué vas a decir? sí porque lo has escuchado pero dime, dime más o menos lo he escuchado creo que piensas entre hacer overbet y tres cuartos un poco más sí pero creo que overbet no porque la estrategia dice que boar doblado no hay que hacer overbet correcto haría overbet quizás con ASJ claro pero no muy a menudo así que he decidido hacer tres cuartos y un poquito más ¿no? eso es eso es ¿por qué he decidido vetear tres cuartos y darle al click para vetear un poquito más en lugar de un poquito menos? porque como siempre te pagan de más no no te voy a contar Unai, ¿tú lo sabes por qué he veteado tres cuartos y un poquito más? que lo explico varias veces puede ser que no os acordéis ¿eh? hay una razón por la que he veteado tres cuartos y un poquito más independientemente de que sea porque Charlie Carles nos lo ha enseñado veteo tres cuartos y un poquito más porque no quiero hacer overbet ahí no quiero hacer overbet y porque el rival ha hecho check en el turn si el rival ha hecho check en el turn tiene algún color peor tiene algún color peor que va a hacer check call y luego tiene alguna jota tiene alguna jota ¿no? y luego casi nunca me va a hacer check race aquí porque ha hecho check en el turn check en el river y la única mano que me preocupa es ASJ y la tengo bloqueada y nueve nueve pues no sé si va a dar check en el river puede jugar a check race pero son tres combos y luego algún combo de ASJ que quede casi ninguno entonces ¿qué ocurre? el rival tiene o una mano de showdown o un un farol un farol que va a resignar ¿no? así que como a mí el farol me da igual ¿a qué mano apunto? ¿a una mano de? a una mano de valor no, de showdown si manos de valor no tiene bueno, claro yo o apunto a su bluff o a su mano de showdown vale, si yo meteo ¿qué va a hacer con el bluff? tirarse y si tiene una mano de showdown ¿qué va a hacer muy a menudo ciega contra ciega? así que yo el tipo hace check yo meteo el 80% el bote también podía metear medio bote no ni mi 50% ni de coña a mí me gusta mixear con apuestas grandes ¿se puede metear solo un tercio? Diego aquí le gusta el tercio también yo hago 75% y le doy un clic o eso no y arriba en instafoldea ¿por qué instafoldea? porque no tiene nada correcto muy bien vamos a ver otra vamos a tirar por delante a ver que tenemos por aquí muy bien hay nada interesante por aquí vale, esto nada no vamos a ningún lado perfecto muy bien cuéntame ¿qué ha pasado en la mano de J9 Suite? no, no cuéntame en toda la mano yo no la he visto tampoco cuéntame toda la mano no la he visto tampoco ya, pero pero no hace falta verla no hace falta que la veas el tipo ha abierto le he pagado ha veteado el flop le he pagado porque ha veteado muy pequeño tengo doble bootshot ¿lo ves o no? la doble bellybaster el 8 y la dama el 8 y la dama y luego vetea casi el 80% en el turn y yo pago ¿por qué? porque te valen muchísimas cartas ¿y qué más? me valen muchísimas cartas me vale a lo mejor el color y la escalera muy a menudo y luego el rival sigue teniendo faroles porque hay mucha gente que mete el segundo barrel ahí ¿no? el tipo a lo mejor tiene JQ y luego en el river chequea o cae la pica y me la bluffea y tenemos implícitas y bloqueamos nudes o sea no bloqueamos nudes porque nudes son reyes y dieces pero si valoramos que el rival aquí ¿qué va a tener más a menudo? ¿un farol o una mano de valor? más a menudo más a menudo va a tener un farol va a tener una mano de valor más a menudo jugador Thai que abre vete a flop y luego vete a grande tour va a tener una mano de valor con lo cual tengo implícitas si el tipo tiene rey 10 y cae el 3 de picas en el river le puedo sacar un ostión en el river ¿no? muy bien vamos a ver qué ocurre yo pago vamos a ver qué digo yo vamos a ver qué digo yo vamos aquí dice el piscado de Santi que siempre me da curiosidad de escuchar lo que digo y normalmente esto significa que tiene una mano hecha ¿lo ves? significa que tiene una mano hecha ¿lo ves o no? nos está diciendo tengo mano tírate le digo no no te quiero pelar es un jugador Thai pero si caen las de picas en el river o el 3 de picas tendréis decir ¿cómo voy a jugar aquí con damas? ah se me acaba el tiempo y hago limp ya me acuerdo se me acabó el tiempo aquí voy a hacer un 3 y medio solo porque casi casi me quedo sin daman casi me quedo tenía que haber ido limp pero casi me quedo sin daman vamos a ver el river aquí tenía que haber pusheado pero es que casi me quedo sin daman muy bien y ahora ¿qué hacemos en el river? pues a ver está diciendo que tiene color el tipo ha veteado 3 veces la pregunta es ¿de qué está compuesto su rango? te diría que o color o un farol muy bien con lo cual si tiene color o un farol ¿cuál es la mejor decisión en el river? col muy bien yo hago solo col hostia el tipo me metía 21 en el river solo col bueno aquí vamos a pagar triple o lin aquí voy a hacer solo col ahí tiene 8 si pierdo perfecto ¿has visto lo que tiene el rival? oh river ¿qué tiene? wow tiene una mano de valor pero tiene rey 10 triple o lin aquí voy a hacer solo col bueno chicos esta la vamos a la vamos a anotar jugamos contra todos su rango vamos a es un jugador Thai se la vamos a preguntar a Diego porque a mí me gusta más el push vamos a hacer así ah chicos hay una tarjeta que es con rey rey alto que dice push directo vale vale muchas gracias pero no crees pregunta mía claro dale si ser un jugador Thai ahí solo va a pagar con colores yo creo que un jugador Thai solo paga con colores pero no estoy 100% seguro a lo mejor con esa mano me paga quién sabe si a ver yo también lo pienso porque bloqueando el rey de picas yo lo que hago yo lo que hago es algo que no hacía nunca y es bueno yo tengo dudas la marcamos y le preguntamos a Diego pero bueno yo creo que aquí el rival no sé si me va a pagar el push pero pues después de ver la mano posible que sí porque a la gente le encanta a Lucache ahora que sí y la gente ya empieza a bluffear mucho a partir de estos niveles muy bien muy bien muy bien Jesús ¿hacemos otra contigo? vale ¿te parece que aprendes cosas así o no? sí mucho muy bien muy bien aquí tenemos una rey estándar y unos 10 es perfecto vamos a ver estas dos nos vamos a fijar en los dos ¿a cuánto hacemos la trivet aquí? con el rey a 12 11 y medio 11 11 contra el botón acordaros 11 entre 9 y 10 11 y luego a UTG y mide el 11-12 pero contra botón siempre nos dijo 11 la podéis hacer a 10 y medio no hay problema 11 yo hago caso de todo lo que dice Diego ¿te has dado cuenta? todo todo a ver se le ve que es un tío que estudia increíble bueno es que se dedica a eso está todo el día estudiando ¿se dedica a qué? ¿a estudiar porque da clases? no se dedica a estudiar se dedica a estudiar porque juega poker todo el día y también nos da clase a nosotros sí, sí, claro, claro ¿cómo jugamos esta mano? con un farja por detrás ¿cómo jugamos los 10? ¿cómo jugarías? yo continúo por valor aquí mi mano necesita protección porque a ver Jotas Damas Reyes y Ases creo que no va a tener o sea lo más probable es que tenga 8-8 9-9 5-5 6-6 4-4 3-3 estoy de acuerdo a Reyes Dama puede tener le meto un tercio a Reyes he triveteado a Katov he triveteado a Katov el tipo paga el tipo Reyes ¿qué hacemos aquí? vale, yo pago una yo pago una claro a lo mejor a lo mejor no ni mi 50 pues todavía pagado claro es un jugador un poco Thai ¡ah! ¡ah! ¡hostia! ¡uy! ¡cuidado eh! mira lo que va a ocurrir ¿por qué he faldeado? pues es un jugador muy Thai en esa zona y no tiene agresividad en su juego no vas a ganar nunca no vamos a ganar nunca y mi mano es súper vulnerable es que es improbable que ni cuando te caiga al 10 se puede volver a subir sí pero contra este jugador yo creo que una mano típica aquí es JJ Dama Dama que lo quiere meter a la cuarta y si no tiene 8-8 no tiene otra y luego puede tener AS Dama de Picas también que me lleva muerto con AS Dama de Picas muy bien sí también muy bien ah una cosita importante una cosa importante Jesús algo que nunca os he explicado y tú acabas de demostrar sabes a veces cuando estás jugando a póker cuál es el mejor plan de todos sabes cuál es a veces la mejor decisión y no nos damos ni cuenta cuál es la mejor decisión a veces la primera que te viene a la cabeza Jesús a veces el mejor plan es el primero que te viene al topio el mejor plan a veces es el primero que te trae a la mente luego la gente que se pone a repensar mucho es cuando la caga a veces cuando estás buscando una razón cuando buscas una razón para pagar en los datos cuando un jugador se pone a mirar el HUD y a buscar una razón para pagar qué botón tiene que utilizar de fall exacto muy bien nos va a quedar un vedito porque estás buscando una excusa para pagar porque sabes que no tienes que pagar exactamente exactamente eso es lo que me da mi parecer correcto muy bien bueno ¿cómo jugamos estas? la de las 3 25% check 33 33 check revaluar vale 33 es lo mismo es que no sé como ahora he cogido la costumbre de que veo a Diego que veo que le gusta apostarle pequeño para no parar de arrastrar de arrastrar pues no sé creo que a lo mejor ya he cogido también un poco esa costumbre muy bien vamos a cambiar de tercio ahora volveremos a la mano de las 3 vale porque ha caído otro as la pregunta es ¿cómo jugamos contra un jugador con el stack caído este reyj la pregunta es ¿y si tuvieras AS-Dama de Cora? ¿y si tuvieras? AS-Dama de Cora ¿y si tuvieras AS-Dama de Cora? o AS-Rey de Cora igual no check reyjolín check reyjolín porque te puede dar carta gratis vale contra stacks caídos los combos de los los jugamos hasta quedarnos en el flop pero nunca vetear pero aquí tenemos una mano fortísima tenemos top pair over pair perdón top pair over car y flash draw y backdoor de escalera contra un tío relativamente tight aunque yo nunca hago mucho caso cuando tiene el stack caído ya queremos bet 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 vale te vuelvo a hacer la pregunta de la mano anterior con el AS ¿cuál sería la estrategia habitual? ¿cuál es la estrategia habitual con el ASX? espera ¿cuál es la estrategia habitual con el ASX en ese flop? la estrategia habitual el AS3 suited ¿cuál es la estrategia habitual en un flop ASX? 25-33 y check y revaluar el river ¿no? y revaluar el river muy bien vamos a ver que ocurre en el turno vamos a tirar esto para adelante muy bien no, no puede chequear Santi medio gote muy bien muy bien uy pero la cosa ha cambiado porque ahora ha caído otro AS entonces cuando cae el AS nuestra mano ya no necesita hacer bet check y revaluar nuestra mano acaba de convertirse en una mano de de valor bien ¿cuál es el rango percibido del rival? proyectos de color proyectos de color algún 9 y algún float con 5 o 6 ¿hay que betear o no? y alguno de escalera podría tener a lo mejor pero en esta mano como se ha doblado carta no deberíamos hacer perfecto ¿cuánto voy a betear? pues te diría que tres cuartos o tres cuartos un poquito más tres cuartos vamos a verlo el rival se ha tirado en el rey jota y el rival se va a tirar en el elastro uy me vuelve a pagar me vuelve a pagar me vuelve a pagar me vuelve a pagar ¿qué ha ocurrido ahí? cuéntame a ver si lo adivinas ¿qué ha ocurrido? cuando he beteo pequeño y luego tres cuartos ¿qué ha ocurrido en el turno? creo que lo más probable sería que si yo tengo el trío de ases y solo queda un as lo más probable es que el rival esté haciendo ¿qué? blue cacheando el rival me está blue cacheando la pregunta es creo que aquí Diego dice que beteemos un tercio ¿lo voy a respetar o no? está todo eso te diría que no vamos a ver yo creo que vuelvo a betear grande medio bote hago la neutra ¿por qué ha puesto la neutra? para que me pueda pagar con Q10 de diamantes con KJ de diamantes no sé si me ha dado lo cachear yo paloeteo el river tengo trios de ases no vamos a hacer check en la vida en la vida o sea si el rival tiene as 4 si el rival tiene as 4 as 6 as 7 o as 8 empatamos as dama no le queda 9-9 no le veo haciendo check call y check call así que el rival tiene o un blue cacher o un miss draw o un as para empatar y ¿qué mano me va a raisear el river? dime ¿qué mano me raisea el river? 9-9 bellas dama no tiene as 5 as 5 podría raisear pero hostia le he metido 3 barriles a lo mejor as 5 no me raisea y me hace solo call ¿entiendes? lo normal es que me raisee as 5 pero yo creo que as 5 yo hubiera raiseado antes ¿no? no porque cuando te hace call al tour él ya no tiene miedo a nada vale entonces va a dejar que todos tus proyectos de call me gusta me gusta tu razonamiento muy bien Jesús se tira ¿qué es lo más probable que tengas? pues un blue cacher que ha decidido dejar de blue cacher vale y ahora te pongo una duda por favor te digo lo que yo haría al river la que hace Diego creo que al river haría 10% yo creo que es demasiado pequeño con trío de gases es demasiado pequeño no puedes desaprovechar un trío de gases yo creo que mínimo ¿no crees no crees que cuando te pague lo más probable es que te está pagando el 9 el 9 el 9 también me puede estar pagando el 9 pero esto es muy sencillo le ponemos la copiamos y le preguntamos a Diego a mí me gusta a 10% porque le dejo un call muy 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 fácil incluso un 5 porque hombre tú aquí lo conoces más pero yo le haría 10% porque sé que por ejemplo en mi nivel depende que jugador si es un poco pescado porque si es muy pescado va a pagar con el 9 incluso con el 5 pero sé que si es un poco pescado el 9 lo va a pagar casi siempre por no decirte siempre por eso por eso pienso que yo al river creo que 10% muy bien muy bien vale a lo mejor me paga porque le puede dar la locura a un proyecto de color que no le ha cuadrado y me puede resubir pero puede tener dama j de 10 puede tener dama j de diamantes o dama 10 de diamantes y se debelea porque como se ha doblado el as ahora ya es menos probable yo también que yo tenga un as y él tiene la dama cree que tiene más valor y como le estoy haciendo un 10% y le parece pequeño que si paga y cree que va a ganar es poco me va a resubir pero es pero es no limi 50 y es un jugador tie de alemania yo veteo en el river sabiendo que no me va a pagar casi nunca que lo sepas entonces por eso mismo si tú ya me lo dices no crees que todavía sigue siendo más rentable el 10% bien bien le preguntaremos a diego no me desagrada estoy de acuerdo contigo y luego hay una cosa muy importante jesús no sé que a lo mejor estoy cometiendo un error no 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 a mi me gusta que hagas tus propios laboratorios de pruebas prueba a ver que ocurre prueba el 10 el 20 y el 30 a ver que ocurre porque estas manos son muy habituales vale ahora a partir de ahora haré eso estaré unos días probando 10 20 y 30 muy bien muy bien última mano la de QJ Suite una duda que me surge con lo que ha dicho Jesús dale cuando te resube cuando metes el 10% pagarías cómodamente con el A3 hay que pagar si metes el 10% y te sube hay que hacer call claro por eso lo hacemos si lo estás haciendo para eso es una forma de sacar valor de alguna mano de showdown y de que se le velee algún misdraw eso es claro pero es que le haces el 10% es para pagar si haces el 10% yo veo la mano es que que te paga dos barriles y te resube el river y tú le sigas ganando bueno hasta mano le queda 5-5 puede tener pero yo le pago porque cuando metíamos el 10% es para pagar la mayoría de pecegenos racer ¿entiendes? vale pero una cosa veo un poco que el 10% es un poco el trampolín al river para que el tío se debelee un poco hay un proyecto de color incluso un 9 una dama lo que decía Santi dama 10 de diamantes por ejemplo y luego que hay que nos ha ocurrido varias veces vetear extremadamente pequeño y los rivales se le belean siempre les encanta le belearse última mano Jesús pagamos con damajota suited y el rival hace check en el flop ¿qué dice aquí el amigo Saulo Costa? tómate tu tiempo porque esta mano la analizamos la semana pasada y yo la volví a explicar el viernes y la tuvimos en el hidden coach es una estrategia que hemos aprendido de Saulo Costa ¿cuál es? ¿quién se acuerda? no recuerdo ahora mismo ¿quién se acuerda? ¿nadie se acuerda? muy bien pues vamos a poner la cámara y os voy a explicar lo que dice Saulo Costa Saulo Costa yo creo que me acuerdo que era 66 no, no, no Saulo Costa en sus vídeos en su forma de jugar y en el vídeo en el que durante 60 minutos no puedo utilizar el botón de fall él prepara planes para robar manos y para dominar manos y para controlar manos y generar fall equity cuando quiere generar fall equity Saulo Costa nos cuenta que todas las manos trivet pots en posición donde tengamos algún tipo de equity tipo proyectos tipo backdoors de color y de escalera backdoors de color y de overcars backdoors de color de escalera y overcars ante el check del rival siempre apostamos 25-30% Saulo Costa nos cuenta en sus vídeos que cuando jugamos un trivet pot y p en un board en el que tenemos equities complementarias no hacemos nunca check veteamos el 25% y luego revaluamos el turno ¿os acordáis o no? vale, vale, vale os voy a decir cuál es el ejemplo que me acuerdo de memoria Saulo Costa tiene esta misma mano o tiene KQ de corazones o de picas y caen y caen 8-9-3 con 2 de su palo tiene 2 overcars backdoor de color y de escalera y vetea el 25% luego le cae la dama en el turn y como ya tiene showdown hace check porque tiene la dama y el proyecto color en el river no se completa el rival vetea gigante o el rival chequea el river el vetea el river el por valor y el rival foldea pero el vetea el 25% en el flop vale si vemos vídeos de Saulo Costa veréis que vetea el 25% muy a menudo ¿alguna pregunta? que sepáis que los primeros 6 minutos de vídeo de la hora y cuarto llevamos 34 minutos grabando así que más o menos se multiplica por 6 el análisis va a durar entre 5 o 6 horas así que vamos a hacerlo poco a poco un ratito hoy un ratito mañana continuamos chicos cualquier duda cualquier pregunta interrumpir vale porfa es importante que entendáis que sois vosotros que tenéis que aprender como es el no lo que hay que hacer esto no lo hacemos para que aprendáis lo que hay que hacer esto es para que aprendáis que es lo que yo pienso de donde lo hemos sacado que hace Charlie Carrell que hace Galalamao que hace que hace Inner Psycho que hace Saulo Costa que hace Yolan Cohen y cuál es la razón por la que lo hacen y por lo que yo lo aplico y por qué me va bien haciendo lo que hacen ellos vale vamos a verlo Jesús ¿qué voy a hacer en el flow? apostar 25% míralo ahí está ¿lo ves o no? ha visto que a pesar de ser un viejito tengo buena memoria me acuerdo de lo que ocurrió hace tres días Jesús sí, sí ya veo la del 10J que hay a la izquierda es un open race somos el agresor no, perdón Dios Voluntad BTA abre yo pago y BTA medio bote ¿qué hemos dicho que hay que hacer aquí? call o race hago solo call porque tengo el backdoor de escalera y mi mamá pero cuidado que mi mamá es bastante vulnerable solo call vamos a ver qué hace porque el BTA hará medio bote con todo su rango bien Jesús vamos a volver a hacer el ejercicio de antes y ya te libero del trabajo ¿qué planes vamos a usar cuando cae esta dama? es decir cuéntame todas las ramificaciones de todos los planes posibles de lo que haga y de lo que hagamos nosotros cuéntame y cuidado que te está vigilando el samurái que está aquí pues si apuesta solo vamos a jugar call muy bien ¿y si hace overbet? si hace overbet si hace overbet es una puta mierda es una putada porque hay que pagar porque exactamente porque creo que todavía tiene faroles tengo bloqueadas las glutes y él tiene faroles claro y a muchas de las manos que hacen overbet le puedo ganar en el river ligando la escalera eso es bien continuamos me está flipando esto me está flipando y luego si si él chequea pues jugaría porque tienes una mano de Shoudon que puede mejorar muy bien la de cosas que has aprendido hijo muy bien bien ¿te acuerdas que he veteado el 25%? el tipo me ha pagado y ha caído el as el as he decidido obviamente a no vetearlo ¿vale? porque él tiene todos los ases X siempre el rival va a vetear el river y me voy a tirar ah no chequen el river y tiene al rey has visto que mano has visto que mano si no cae el as no podríamos haber robado el bote posteriormente bien bueno me cae el 10 y ahora cuéntame los planes Jesús y con esto ya terminas cuéntame los planes ahora que ha caído otro 10 pues el plan es si en la apuesta creo que jugaría check race por valor contra él o sea no puedes jugar check race por valor porque él habla primero tú no puedes hacer check race cuando lo habla primero race por valor jugaría race por valor eso es muy bien y y si él chequea bet por valor haría la de tres cuartos y un poco más muy bien me gusta vamos a ver qué ocurre y a ver qué digo yo ¿te parece? me parece pasa el que ocurre contra Dios vamos a ver qué hace si chequea si metía chiquito hay que racear si metía muy grande vamos a racear si metía chiquito vamos a racear si metía muy grande vamos a racear ¿has escuchado o no? o sea yo veo el 10 y ya me veo ganador ¿entiendes? es la mentalidad que hay que tener el tipo ha chequeado el turn puede tener algún 10 peor puede tener 10-8 suited dama 10 no va a tener muy a menudo j10 la tengo bloqueada puede tener as10 rey 10 todas las escaleras que han hecho check en el turn y luego 10 es peor vamos a ver qué ocurre sí incluso sí claro alguna dama también espérate que viene lo divertido le meto 19 y ahora yo te digo que me paga ¿con qué me paga? pues se te paga un 10 peor o una dama un 10 peor 10-8 tiene 10-7 10-7 ¿habéis visto? qué mano tan interesante chicos su call está perfecto tiene trío de 10 y yo tengo todos los misdros ¿entendéis? él sabe que yo no tengo cajota nunca casi no tengo manos de valor y a lo mejor él cree que yo estoy representando el 10 ¿cuántas veces voy a raísear un farol aquí en el river? ¿y cuál sería? tómate tu tiempo ¿vale Jesús? que esto es muy importante ¿vale? ¿cuál sería la mano que yo aquí raíseo de bluff? o sea ¿qué mano pago preflop? solo pago en el flop chequeo en el turn y raíseo de bluff en el river dime una de bluff ¿eh? j8 no j8 tengo nudes tengo escalera j8 no puede ser j7 de Cora j7 de Cora es la mano que yo podría convertir en bluff en el river me pago en el flop tengo la gucho de un overcar y bandero de color en el turn pero claro si yo tuviera j7 de corazones ¿qué haría yo en el tour con j7 de corazones? cuando él chequea haría overback porque tengo ¿haría cuánto? ¿qué haría yo con j7 de corazones? ¿qué haría con j7 de corazones en el tour cuando él chequea? piénsalo 300% verback porque es uno de mis mejores faroles tía contra ciega 300% verback ¿vale Jesús? con lo cual j7 suited no tengo búscame otro bluff búscalo y te va a costar encontrarlo busca uno as8 de Cora as8 de Cora quizá no pagan el flop ¿qué manos pagan en el flop? se convierten en bluff en el river j7 de Cora as2 de Cora as2 de Cora podría ser también pero con as2 de Cora quizá no hago verbet en el turn pero tengo un poquito de shodan que puede mejorar y esa no la voy a convertir en bluff as2 de Cora es la única ¿entiendes? por eso no me gusta el call de su call ¿vale? voy a parar un momento el vídeo que voy a comentar algo